una junta en la UNAM, en donde la UNAM no para, la UNAM no se detiene, y bueno, vamos a estar evidentemente trabajando hasta que pase todo este confinamiento, estaremos a través de este medio con la educación continua que tanto nos caracteriza. Claro que sí, Daya, y bueno, pues son las 12 del día, ya es buenas tardes México, buenas tardes a todos lados, voy a ponerte como anfitriona para que nos compartas tu pantalla, y bueno, dar inicio a nuestra plática del día de hoy, que es bases fundamentos en elevación de seno maxilar. Tienes muchos fans, ya tenemos 100 personas conectadas así, apareciste ya 100 personas, caray. ¡Ay, qué padre! Muchos alumnos de la UNAM, orgullosamente, UNAM se quedan con la doctora Dayanira Hernández, es un gran gusto tenerte por acá, cirujana maxilofacial, adelante. Muchas gracias. Ok, bueno, pues voy a compartir mi pantalla, por favor, si llegase a ver algo que no corra la presentación, me vas avisando, Carlos, porfa. Todo bien. Hasta ahí todo perfecto, muy bien. Bueno, pues buenas tardes, yo soy la doctora Dayanira Hernández-Nave, yo soy cirujana oral y maxilofacial, especialista en imblogía quirúrgica, y sí especifico implantología quirúrgica porque yo no rehabilito, yo trabajo en conjunto con el protesista y creo que es la mejor forma de trabajar. Al ratito, vamos a mencionar la importancia de tener la interconsulta con los protesistas. El tema que vamos a ver es elevación de la membrana sinusal, es un tema muy interesante para la implantología actual, es un tema que obviamente requiere de cierto aprendizaje teórico, pero sobre todo también habilidades quirúrgicas importantes, que creo que se tienen que mencionar y poco a poco irlas aprendiendo. La definición como tal de la elevación de la membrana sinusal, o elevación de seno maxilar, o de piso, de seno como lo quieran llamar, realmente es un procedimiento quirúrgico que está indicado para mejorar la altura, que se ha perdido por la ausencia de los dientes, obviamente en la región posterior del maxilar, lo cual nos impide en la totalidad colocar implantes convencionales. Un poco de historia, bueno, sabemos que el seno maxilar, el antro maxilar, también es conocido como antro de Heimann. ¿Por qué? Porque Nathaniel Heimann, en su libro, The Corporate Humanity, Exquisito Anatómica, en 1651, describe por primera vez las relaciones que hay entre los dientes y la cavidad sinusal. Entonces, de ahí que a este anatomista se le da como la parte importante del nombre por antro de Heimann. Sin embargo, hablando de cuestiones más artísticas, en el Renacimiento italiano sabemos que Leonardo da Vinci también ya lo había descrito incluso antes de Nathaniel Heimann, hasta 150 años antes que él. Sabemos que esta persona es pintor, pero finalmente es anatomista, ingeniero, matemático, y él hace en sus dibujos ya la primera descripción de la cavidad sinusal. Los senos maxilares pertenecen a un conjunto de senos paranasales que tenemos todos en nuestro cuerpo, que es el seno maxilar, el seno frontal, los etmoidales y los esfenoidales. Estos son muy importantes, obviamente, para la fisiología de la respiración, ya lo habíamos comentado, el seno maxilar también es llamado antro de Heimann. Se va a originar a partir de la doceada vida intrauterina aproximadamente en el tercer mes y al nacer tiene una capacidad mínima de 6 a 8 cc. A los cuatro meses de nacimiento ya se puede apreciar radiográficamente lo que antes no podía observarse, sino más que un vestigio en esa zona del maxilar. Hablando rapidísimo de embriología, recuerden que nos formamos a través de los procesos nasofrontales, laterales, maxilares. Estos procesos, obviamente, van a generar la creación de lo que son los huestos. El seno maxilar específicamente se va a desarrollar a partir de la doceada semana de vida intrauterina, a partir de la mucosa nasal. Por eso escuchamos de la invaginación de esta mucosa nasal hacia el meato medio, que sería el cormete medio, nos va a dar ahí lo que vamos a ver adelante, que es el ostium, la conexión que se da entre la cavidad nasal y la cavidad sinusal. El ostium es muy importante en el momento de la elevación porque nunca debemos llegar hasta esa zona del ostium para evitar que haya, obviamente, un colapso en la fisiología de la respiración. El seno maxilar sufre, obviamente, cambios durante el crecimiento y desarrollo del propio individuo. Desde que nacemos, pues ya habíamos comentado que tenemos una capacidad mínima de 6 a 8 cc con base en el crecimiento y desarrollo de la persona, específicamente el hueso maxilar, pues obviamente va teniendo una conformación anatómica diferente a lo largo de los años. Entonces, esto también es muy importante mencionarlo porque va a tener mucha relación con los pacientes que son o no dentados, ya que obviamente estos dientes tienen una contigüidad pues muy cercana al piso de lo que es el seno maxilar. Y con base en ello, cuando se pierden los órganos dentarios, los dientes y específicamente los molares en el sector posterior, pues vamos a tener una expansión de este seno maxilar porque no hay nada que lo contenga en la parte del piso. El seno maxilar tiene, bueno, son alturas importantes, mediciones importantes que debemos de tomar en cuenta sobre todo para la elevación del seno maxilar. Tenemos una altura, una distancia, perdón, antero-posterior aproximadamente 34 milímetros, una altura de 33 milímetros, un ancho de 23 y un volumen ya en la edad adulta hasta de 15 cc. Vamos a recordar rapidísimo la anatomía. Es muy importante que sepamos, si estamos involucrados en este tema de realizar elevaciones de membrana sinusal, que tengamos consciente a dónde vamos a entrar. Este, así como dice Carlos, he estado muy activa en las redes sociales y me gusta que la plática que he repetido en varias ocasiones es de complicaciones. Me gusta porque finalmente no, a veces no conocemos ni siquiera las complicaciones a las que nos podemos enfrentar realizando un procedimiento y pues lo realizamos, ¿no? Y aquí lo más importante es saber resolver las complicaciones en el momento en que yo decido realizar un procedimiento. De tal forma que es importante, por eso, retomar la anatomía y conocer a dónde voy a entrar en el momento en que voy a hacer un procedimiento quirúrgico de este tipo. Entonces, el seno maxilar es el más grande de todos los senos paranasales. Se encuentra alojado en el maxilar y tiene una forma de una pirámide cuadrangular de más o menos seis paredes. Vamos a verlo aquí en esta forma. Obviamente tenemos la apófisis y gomática y hacia ahí se va de la pared del piso de la órbita una prolongación hacia lo que son los dientes. Tenemos la pared... La pared... Es que me dice que mi conexión está inestable, pero todos me escuchan bien. Perfecto. Ok. Entonces, tenemos la pared medial del seno maxilar que sería la pared lateral de la cavidad nasal. Ok. Estas, obviamente, relaciones anatómicas que tiene el seno maxilar son de suma importancia también en el momento en que yo voy a realizar el procedimiento quirúrgico. En la pared anterior es la cara facial la que vemos en una vista frontal. Podemos observar desde la fosa canina hasta el foramen infrarbitario. Y ahí en esa zona, si ya se han perdido los dientes, se puede extender hacia esa zona también mi seno maxilar. Ok. La pared posterior también es importante tenerla en cuenta porque obviamente está... pues obviamente la fosa terigomaxilar en donde tenemos ahí el plexo terigoideo, tenemos estructuras vasculares muy importantes en toda esa región infratemporal. La pared inferior es la que está muy cercana con el proceso alveolar, obviamente los premolares. Está separado por una fina capa de hueso que es milimétrica. Por eso muchas veces se dan sinusitis o dontogénicas porque la relación que existe entre el lápice y el piso del seno maxilar en el momento en que hay una infección periapical aguda con material purulento, este material purulento puede degradar esa fina capa ósea que separa estas dos cavidades generando sinusitis de origen odontogénico. La pared superior u orbitaria es también muy delgada. Esta está excavada o la... digamos que la parte anatómica más importante que se observa en esa zona pues es el conducto infraorbitario. La pared lateral es la que está situada como tal ya es el hueso sigomático y esta es la que se ocupa para el abordaje de la ventana lateral que al ratito ya vamos a explicar. La pared medial es la pared que está justo en la parte muy cerca de la nariz, de la parte nasal y aquí es donde está el ostium, ¿ok? El ostium es muy importante mencionarlo como ya lo dije hace un rato porque a partir de ahí no podemos bloquear en el momento en que nosotros queremos hacer una elevación de seno, no podemos bloquear hasta esa zona porque entonces toda la fibra sinusal se vería perturbada. Este ostium obviamente va a permitir la comunicación con la cavidad nasal. Está localizado de forma anterosuperior en la superficie medial aproximadamente de 25 a 30 milímetros. Ni en actos heroicos vamos a intentar elevar esa zona. Sin embargo, si hay una comunicación o una perforación de la membrana y yo continúo empaquetando el material de regeneración, puedo generar que una parte de este material se vaya al ostium y lo oblitere, funcionando obviamente ya no adecuadamente toda la fisiología de la respiración. Hablando de la irrigación, bueno, obviamente está da principalmente por la arterial violar posterior, la infrarbitaria, la palatina, la arteria esfenopalatina y todas estas son ramas de la maxilar que es una rama muy importante que debemos tomar en cuenta, sobre todo cuando las complicaciones de hemorragia se presentan. Todas también son ramas de la carotida externa, a partir de ahí se bifurca en la arteria maxilar y así sucesivamente tenemos estas ramificaciones que van a dar la irrigación a todo lo que es el seno maxilar, obviamente por la pared interna, la pared lateral, la pared anterior-posterior y la membrana de Schneider. El drenaje venoso está dado principalmente por el plexo venoso terigoideo, que es lo que decíamos que se encuentra justo en esa fosa terigo maxilar y este plexo venoso terigoideo pues obviamente se desemboca hacia la yugular interna. La inervación también es un recordatorio importante porque a partir de aquí es donde vamos a tener obviamente la anestesia específica para poder mantener a nuestro paciente sin dolor mientras realizamos el procedimiento quirúrgico. El nervio trigémino es el principal, ya lo sabemos, a través de este, la rama maxilar, es el que nos va a dar la inervación a través de los nervios alveolares superiores, anteriores y medios, el infrarbitario, el palatino y el palatino posterior. La mucosa es muy especializada, es un epitelio columnar ciliado, ¿ok? Pseudo-estratificado. Estos cilios son los que le van a dar el movimiento, tienen una movilidad bárbara que estos cilios van a generar la movilidad del moco hacia el ostium y esto va a permitir que todo el moco que se queda ahí en el seno maxilar se vaya desalojando poco a poco con la movilidad ciliar. Entonces, esta mucosa va a tener principalmente el epitelio columnar ciliado pseudo-estratificado, obviamente cuenta de células basales, células columnares, de goblets y el grosor de esta membrana va a variar, ¿no? Pero aproximadamente entre 0.13 y 0.5 milímetros. Vean la delgadez, por eso la perforación de esta membrana es una de las complicaciones más frecuentes que se da en el procedimiento de elevación de esta misma. Hablando de la fisiología del seno maxilar es súper importante entender esta parte que vamos en contra de la gravedad. El moco que está sentado en la parte más la parte obviamente que está cerca de los órganos dentarios obviamente todo el moco como circular pero en contra de la gravedad para poder drenar hacia el óseo. De ahí la importancia de mantener el óseo siempre permeable. ¿Ok? Aparte de todo la fisiología de la respiración obviamente van a incluir ciertas características importantes en la afonación. Cuando estamos enfermos tan solos de una gripe influenza o de algo que haga que haya más moco en esa cavidad de inmediato la voz cambia no tenemos una rinofonía en la cual ya la afonación cambia. ¿Por qué? Porque esa cavidad ya está llena de algo ya no hay una obviamente afonación adecuada. También participan en lo que es la humidificación del aire que entra para que no entre directo en el momento en el que nosotros estamos en un lugar caliente y salimos a un lugar frío y respiramos ayudan a esa humidificación y al calentamiento del aire y sobre todo también tienen parte importante en la olfación. Mismo ejemplo cuando tenemos gripe no nos sabe la comida no olemos adecuadamente se perturba obviamente toda esta parte de la olfación. Muy bien entonces hablando también de la fisiología del seno maxilar me gusta mucho detenerme en esta parte en los factores que afectan su funcionamiento. Todo esto van a decir bueno yo venía a aprender la técnica de elevación de seno maxilar pero créanme que estos datos son mucho más importantes que realizar la técnica la técnica es un protocolo que si yo sigo el protocolo al pie de la letra por supuesto que lo voy a hacer pero si yo me salto todo esto la fisiología la anatomía y se me presenta una complicación ahí sí ya no voy a poder dar el siguiente paso. Entonces los factores que afectan su funcionamiento pues obviamente principal son las bacterias las bacterias que tenemos son bacterias que son productoras de beta-lactamasas estas beta-lactamasas son enzimas que no permiten que actúen los medicamentos beta-lactámicos son las penicilinas y las cefalosporinas de tal forma que aquí es muy importante que cuando yo voy a trabajar en seno maxilar sepa cómo voy a dar la terapéutica farmacológica para mi paciente ¿ok? Entonces hablando de estos patógenos que son hemofilios influenzae neumonae originosa moraxela catarralis tan solo hasta los nombres ya hablan y piensan en moco ¿no? Entonces estas son productoras de beta-lactamasas y estas beta-lactamasas no me van a permitir actuar a la moxicilina por eso muchas veces utilizamos la moxicilina con ácido clavulánico o bien quinolonas quinolonas que son muy fuertes que están teniendo efectos secundarios muy adversos en los pacientes y estamos regresando a la moxicilina con ácido clavulánico lamentablemente también esta tiene ciertos efectos adversos que a los pacientes no les gustan pero esto es importante que lo sepamos porque un paciente que va a ser sometido a una elevación de membrana sinusal si no tiene la fisiología sinusal normal no se puede operar ¿de acuerdo? vamos a tener que dar tratamiento farmacológico específico y a lo mejor ya ni siquiera nosotros enviamos a nuestro paciente a interconsulta con el otorrino que es el especialista para poder determinar qué patología tiene porque no solamente puede ser esto puede ser una alergia puede ser rinitis alérgica que estén generando que la membrana sinusal esté engrosada el paciente que fuma obviamente hay muchas características importantes que tengo que ver antes de pensar en la elevación de la membrana sinusal muy bien entonces hablando continuando con la fisiología del seno maxilar la presión parcial de oxígeno del seno maxilar es de 117 milímetros de mercurio esto también es muy importante porque en la sinusitis obviamente esta va a bajar y que va a provocar que los cilios no tengan la misma movilidad ¿ok? toda esta presión de oxígeno va a generar que haya un cambio en la microbiota del seno maxilar y obviamente tener ya las patologías asociadas como son las sinusitis ¿ok? muy bien entonces ahora sí entrando como tal a lo que es el procedimiento quirúrgico que está indicado para aumentar la altura obviamente en sentido igual que la redundancia vertical del sector posterior del hueso maxilar está indicada a realizar la elevación de la membrana sinusitis hablando un poquito de historia todos conocemos que hemos escuchado el nombre de Tatum de Summers de Boeing de James todos estos son precursores de la elevación de la membrana sinusal obviamente ha habido muchísimos cambios y conforme se van agregando nuevos biomateriales nuevas casas comerciales nuevos implantes todo esto empieza a cambiar pero la técnica como yo les comentaba el protocolo de la elevación obviamente eso es puntualizado también es cierto que hay casas comerciales en donde ya han generado instrumentos que te pueden facilitar un poquito realizar la ventana pero bueno esto no te va a enseñar ni los antecedentes ni la importancia de conocer todas las complicaciones y sobre todo la anatomía entonces hablando de historia Tatum en 1970 realiza aumentos en la zona posterior con injertos autólogos recuerden que antes yo creo que también en la actualidad el golpe estándar o el injerto que nos proporciona muchas características importantes es el injerto autólogo sin embargo también con los estudios hemos visto que pues hay injertos que también nos pueden proporcionar características importantes sobre todo en esta parte de la elevación de la membrana Tatum en 1975 habla ya de un abordaje lateral para la membrana para elevación de la membrana sinusal y también habla de la colocación del implante al mismo tiempo esto es pues sí también lleva características o indicaciones específicas es decir si yo voy a hacer la elevación de la membrana sinusal y tengo la posibilidad de colocar el implante en el mismo momento es genial porque acorto mis tiempos muchísimo y el paciente por supuesto que lo agradece pero lleva ciertas indicaciones y ventajas y desventajas por supuesto a partir de ahí bueno surgieron varios estudios Boeing también estudió perfectamente lo que es la técnica del injerto sinusal y como ven la mayoría utilizando un hueso autólogo que es un injerto que se obtiene del propio paciente llámese el origen mentón llámese mandíbula injerto de mandíbula de calota de tibia de cresta ilíaca era lo que se utilizaba mucho antes o también injerto costocondral específicamente de la costilla este fue el implante que se colocaba en donde ya metían lo que es el injerto ahí mismo junto con el implante obviamente este tenía fíjense hasta 10 o 25 milímetros de longitud en la cual podían meter esta parte de este implante tenía una parte del pilar que también se podía desmontar obviamente para higienizarse con sustitutos de de hueso ya sintético o hueso autógeno también ¿qué voy a hacer yo en mi preoperatorio? pues una historia clínica completa eso ya creo ni siquiera lo tendríamos que mencionar antes de hacer cualquier procedimiento quirúrgico o que no sea quirúrgico llámese resina limpieza lo que sea tengo que tener una historia clínica completa de mi paciente y mucho más ahora en estos tiempos en donde obviamente está cambiando toda la parte pues incluso hasta los la valoración sinusal perdón dentro de la historia clínica completa un consentimiento informado específico para el procedimiento de elevación de membrana sinusal ¿por qué específico? porque tenemos todos estoy seguro un consentimiento general ¿no? de cirugía en el cual yo le digo a mi paciente bueno fírmeme aquí ya a veces ni lo lee el paciente pero yo le tengo que explicar al paciente paso por paso los riesgos y complicaciones que lleva este tipo de cirugías con base en ello tengo que elaborar un consentimiento informado adecuado que me diga específicamente qué es lo que puede pasar mientras hago el procedimiento y después de que ya hice la elevación de la membrana sinusal ¿ok? la valoración sinusal esta valoración sinusal va a estar dada principalmente obviamente nosotros tenemos que revisar cómo está el seno maxilar cómo está la fisiología respiratoria del paciente también esto modificar ciertas preguntas en la historia clínica y con base en ello entonces ahora sí determinar si hago la cirugía o voy a interconsulta con el otorrinolaringólogo para que él trate específicamente la patología que yo pude hallar radiográfica o tomográficamente de mi paciente ¿ok? la interconsulta protésica es importantísima yo creo que ya está más que antiguo el hecho de que te digan te voy a mandar a mi paciente para que le hagas la elevación de seno sin modelos sin encerrado fisiológico eso ya no es concebible ¿por qué? porque debe haber una relación como lo comentaba al inicio con el protesista el protesista obviamente que va a hacer la rehabilitación de los implantes requiere saber la zona específica dónde se van a colocar los implantes y esto me va a determinar a mí por supuesto en dónde voy a hacer la elevación no se trata de mira tengo un seno gigante por favor elévalo y a ver después si puedo poner los implantes o no aquí ya esto me va a reducir tiempo y también por supuesto va a reducir cirugías tan grandes y también va a reducir costos ya lo vamos a ver al final en las conclusiones tiene que reducir costos ¿por qué? porque si yo pretendo elevar un seno maxilar de todo el sector posterior hasta el tercer molar evidentemente esto no va a ser viable para rehabilitarlo ¿me explico? aquí lo importante es determinar las zonas específicas que se van a rehabilitar para entonces ahí entrar en mi ventana lateral y poder hacer la elevación de la membrana con obviamente una visión a futuro de qué es lo que se va a rehabilitar ¿de acuerdo? muy bien entonces recuerden que siempre que se pierden los dientes que se extraen por cualquier razón y llámese caries enfermedad periodontal traumatismo va a cambiar diferente en cada obviamente tipo de pérdida o de pérdida de dientes que se dé va a cambiar las condiciones del reborde residual ¿ok? pero siempre que se pierden los dientes el seno maxilar va a tener una expansión inferior y lateral eso que va a generar pues la limitante anatómica para poder colocar implantes convencionales ¿ok? siempre que pierdo mis dientes también voy a perder grosor voy a perder altura conforme va pasando el tiempo entre más tiempo pase y no haya un estímulo para ese hueso que permanezca en la zona obviamente voy a tener pérdidas de hasta 10 milímetros en grosor todos conocemos esta clasificación de Seabird en donde habla que la clase 1 hay un defecto obviamente vestíbulo palatino pero tengo altura adecuada en el defecto tipo 2 es todo lo contrario tengo grosor pero no tengo altura aquí bueno podemos evitar una elevación de la membrana sinusal si sé manejar bien los implantes cortos o mi protesista lo sabe manejar o está indicado colocar implantes cortos pero en la clase 3 en donde es un defecto combinado en el cual ya no hay ni altura ni grosor ahí sí tengo que hacer elevación de la membrana sinusal y por supuesto también probablemente un aumento de rebordo ok porque no me va a bastar con elevar y colocar mi implante de 10 milímetros pero si no tengo en la parte coronal el grosor adecuado tampoco va a ser de utilidad el haber realizado solo la elevación entonces que necesitamos evitar las extracciones traumáticas en el momento en que hacemos extracciones nosotros podemos también determinar cómo vamos a dejar el reborde residual el manejo de los tejidos blandos es indispensable y obviamente el periósio ¿verdad? siempre que se extraen los dientes pues siempre el tejido blando también va a acompañar a esta reabsorción ósea y por eso también otro tema importante aquí es si hago primero un aumento de tejido blando para poder cubrir perfectamente todo eso que yo quiero regenerar o con estos tejidos blandos es más que suficiente pero si yo no tengo un tejido blando sano hay que ver el biotipo o fenotipo que tiene mi paciente si es delgado obviamente voy a tener a lo mejor más complicaciones en el momento de yo querer hacer una regeneración ósea en sentido vertical y en sentido horizontal junto con la elevación de la membrana sinusal entonces hablar de extracción dental atraumática es hablar de instrumentos adecuados no se pueden hacer extracciones atraumáticas si no tengo instrumentos finos un periótomo una obviamente elevadores delgados una P9 o molta que es la que va a romper las fibras cristales de una forma atraumática tiene una punta fina que me va a ayudar también a poder realizar las extracciones de una manera atraumática ahora bien para lo que es el diagnóstico por imagen es muy importante valorar el seno maxilar en estas imágenes se están viendo senos con patologías senos maxilares que están completamente neumatizados entonces desde ahí yo ya puedo discernir si voy a realizar o no mi cirugía dependiendo de lo que yo encuentre en una tomografía actualmente yo no concibo que se hagan elevaciones de membrana sinusal con una radiografía panorámica nosotros vimos en la anatomía que el seno maxilar es una pirámide cuadrangular entonces esta pirámide no es plana no lo puedo visualizar en una radiografía panorámica yo tengo que ver más allá en el momento de realizar la cirugía ok hablar de la calidad del hueso en donde voy a colocar mi injerto para posteriormente colocar un implante es también muy importante y tenemos una clasificación viejísima pero es clásica también de Lechomisar en la cual me habla de cuatro densidades óseas importantes la densidad uno medida por unidades Hounsfield que recuerden que las unidades Hounsfield son las que van a medir la densidad ósea en una tomografía entonces hablando de estas unidades Hounsfield si tengo un hueso cortical que es más característico en la mandíbula estoy hablando de una densidad tipo uno que alcanza hasta mil doscientos cincuenta unidades Hounsfield si estoy hablando de un tipo dos o tres tengo entre mil doscientas hasta trescientos cincuenta y lamentablemente y digo lamentablemente porque el sector posterior del maxilar es el que tiene la característica de densidad cuatro es una densidad muy baja menos de ciento cincuenta unidades Hounsfield y esto no me va a permitir tener obviamente una estabilidad primaria en mis implantes por tal motivo también tengo que pensar en eso en la densidad ósea que yo tengo para poder determinar y elegir el tipo de implante que voy a colocar en esa zona ¿cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para una elevación de la membrana sinusal? Tengo que valorar la salud oral de mi paciente para poder determinar bien un tratamiento que voy a hacer la salud general si mi paciente es una persona que es diabético no controlado o que tiene alguna enfermedad que no está controlada evidentemente tengo que primero implementar un tratamiento sistémico para poder posteriormente elaborar ya mi plan de tratamiento quirúrgico las indicaciones pues es que el paciente quiera implantes en la zona posterior que el maxilar esté atrófico y que no haya la posibilidad de colocar implantes en esa zona ¿ok? las contraindicaciones sistémicas que son relativas en el momento en el que el paciente se controla pues son todas las patologías cardiovasculares alteraciones endócrinas llámese diabetes hipotiroidismo renales todas las enfermedades sistémicas no controladas son contraindicaciones relativas que si mi paciente tiene obviamente un control posteriormente lo puedo operar sin ningún problema las indicaciones o consideraciones importantes locales que yo tengo que tomar en cuenta es si mi paciente es un paciente que ha tenido sinusitis crónica una sinusitis crónica va a tener a la membrana sinusal pues obviamente con unas características diferentes si el paciente tuvo radioterapia cuánto tiempo tuvo su última radiación cirugías sinusales previas porque muchos pacientes ya han pasado por estos procesos de cirugías de elevaciones de membrana sinusal que a lo mejor se generó una perforación y ahí se quedó y el paciente tiene la intención de volver a hacer el tratamiento esto también va a cambiar la conformación de la membrana de Schneider y también de los tejidos blandos infecciones odontogénicas previas obviamente toda la patología sinusal y algo muy importante que es la parte protésica la altura protésica que voy a tener porque si tengo un obviamente un colapso muy grande del sector posterior necesito compensar esa altura tal vez a lo mejor con prótesis con cerámica rosa pero todo eso lo tiene que saber mi paciente porque él lo que quiere son implantes y dientes nuevos bien bonitos pero todo eso no se lo podemos dejar de mencionar las posibilidades de qué tipo de prótesis puede tener se pueden hacer unas híbridas mini híbridas que yo le llamo donde se puede sustituir el tejido obviamente faltante del tejido blando con cerámica rosa no es lo ideal si no logro esas alturas con mi regeneración ósea pues lo puedo hacer entonces es muy importante valorar la altura protésica antes también de hacer el procedimiento quirúrgico la clasificación que vamos a mencionar es la más conocida en la cual MISH determina los cuatro panoramas diferentes en el cual yo puedo colocar implantes o no puedo colocar implantes y entonces tengo que realizar procedimientos quirúrgicos ya específicos para que me dé la altura adecuada esta clasificación se basa en cuatro que es la técnica convencional en tipo uno por qué yo puedo colocar el implante incluso dependiendo las condiciones puedo hacer carga inmediata o por lo menos obviamente colocación del implante o colocar el tornillo de cicatrización si me da la estabilidad primaria adecuada en el tipo dos ahora sí ya disminuye la distancia que hay entre el reborde residual y el seno maxilar por lo tanto esto puedo colocar el implante obviamente de menor longitud pero aquí tal vez ya la carga sea diferida a lo mejor de dos o más meses o una carga temprana dependiendo las condiciones del hueso el implante que haya colocado dependiendo los tejidos blandos y la estabilidad primaria que yo haya obtenido en el momento que coloque el implante en la situación número tres ahí sí se requiere ya de la colocación de una ventana perdón la elevación de la membrana sinusal a través de una ventana lateral y aquí se puede o no colocar el implante inmediato la elevación ya vamos a ver ahorita las características que se requieren para poder colocar o no el implante en el tipo 2 me faltó mencionar que si no tengo la altura suficiente y no pretendo colocar un implante de más milímetros de longitud entonces puedo hacer una elevación vía transcrestal o técnica de Summers en la cual obviamente a través del alveolo o del el fresado que estoy realizando puedo colocar el implante a través de una elevación transcrestal y el tipo 4 obviamente aquí es muy importante que siempre se haga primero la elevación de la membrana sinusal valorar el tiempo el tiempo que yo determine dependiendo del injerto que utilice si voy a colocar el implante en cuanto tiempo o voy a hacer obviamente una carga pues ya completamente diferida y esto prolonga mucho más el tiempo de tratamiento porque obviamente pues requiero hacer por pasos primero generar altura después generar a lo mejor grosor y después colocar los implantes esperar que se integren y después comenzar toda la parte de rehabilitación eso es lo que lo va a hacer más predecible ¿por qué? porque no tengo nada no tengo hueso estoy en una cavidad en donde el reborde residual no me es suficiente para el anclaje ni la estabilidad primaria de mi implante ¿de acuerdo? entonces siendo un poquito más específicos en cada una de las técnicas quirúrgicas aquí tenemos altura suficiente para poder colocar un implante incluso hasta más de 12 milímetros ¿ok? no hay ningún problema hago mi protocolo de fresado convencional y el seno va a estar bien resguardado ¿qué tengo que tomar en cuenta? la calidad del hueso recuerden ya hablamos de las densidades óseas lecumisar normalmente el sector posterior del maxilar es de 3 o hasta de 4 dependiendo la edad incluso también del paciente lo que va a ser necesario obviamente la elección de un implante ¿qué tipo de implante tengo que colocar? un implante que tenga cuerdas activas que compacte el hueso en el momento en que está bajando el implante que permita tener una retención y que me dé una estabilidad primaria en el momento en que estoy colocando el implante ¿ok? entonces si no tengo otra cosa muy importante a determinar tengo altura pero recuerden la clasificación de Seabert o Seabert aquí si tengo altura puede ser que no tenga grosor y si no tengo grosor necesito hacer en el mismo momento también un aumento de reborde en sentido horizontal ¿para qué? para que tenga todos los componentes tridimensionales que permitan que el implante quede perfectamente dentro del hueso que está cerca del seno maxilar y obviamente en grosor que cubra perfectamente todo el diámetro que yo elegí de mi implante ¿ok? entonces normalmente si el hueso es de tipo de 3 y de 4 y no alcancé la estabilidad primaria en el momento de la colocación del implante que normalmente se dice que son 35 newtons pues obviamente lo voy a hacer de dos fases ¿ok? la técnica quirúrgica S2 ya la altura disminuye la altura del reborde residual hacia el piso del seno maxilar disminuye y entonces esto me da una altura en la cual yo puedo colocar el implante por vía transcrestal si es un milímetro puedo colocar el implante también se habla mucho de que es que voy a invadir el seno maxilar si lo haces un milímetro obviamente no vamos a tener repercusiones posoperatorias graves pero si tú quieres meter el implante más de 3 o 4 milímetros al seno maxilar obviamente sí podemos llegar a tener ya un problema mayor porque se está invadiendo más allá la cavidad del seno maxilar que recordemos es estéril y podemos generar una comunicación entre esta cavidad nasal y cavidad alveolar y me va a generar obviamente una infección entonces si yo no tengo la altura adecuada puedo colocar el implante a través de una vía transcrestal la vía transcrestal es una técnica obviamente quirúrgica que permite la colocación del implante a través de osteotomos hago el protocolo de fresado normal obviamente me quedo uno o dos milímetros a nivel del seno maxilar ¿por qué? porque ese milímetro o esos dos milímetros van a permitir que sea la cortical que va a detener obviamente el implante y que no se vaya obviamente a la cavidad nasal a la cavidad del seno maxilar o que perfore el seno maxilar en el momento en que estoy haciendo el movimiento con los osteotomos ¿ok? como vemos en la imagen donde ya está el implante se trata o se espera de que en el momento en que yo voy percutiendo con el periótomo esa lajita de hueso o esa cortical que queda pequeña quede por encima de las dimensiones que yo quiero que aproximadamente son dos milímetros lo que yo puedo aumentar ¿ok? entonces es muy importante que esta técnica pues la sepamos también hacer en lo personal obviamente yo soy cirujano maxilofacial me gusta hacer cosas mucho más grandes ojo grandes no sanguinolentas pero sí grandes en el aspecto de que yo prefiero mil veces una ventana lateral que esta técnica que para mí es a ciegas me queda con mucha incertidumbre el hecho de que si perfore o no perfore la membrana entonces en lo personal no es una técnica que sea de mucho agrado para mí sin embargo bueno pues como vemos puede aumentar el riesgo de la perforación de la membrana y pues esto se va a confirmar solamente en el momento de la colocación del implante y en el posoperatorio entonces finalmente no me da una certidumbre que yo siempre quiero en mis procedimientos ¿ok? bien entonces Somers habla del injerto que se puede se puede colocar o no se puede colocar injerto ¿qué pasa aquí? obviamente la membrana tiene actividad osteoclástica pero también si yo coloco algo estoy generando que haya una reacción en esa membrana y se ha demostrado que si coloco un implante un milímetro por arriba de obviamente de mis limitantes anatómicas que yo tenía sin generar la perforación de la membrana puede quedarse perfectamente el implante sin necesidad de injerto actualmente hay muchas técnicas en las que incluso hasta con como con un globito de agua lo expandes en la membrana y puedes colocar el implante que es prácticamente lo mismo pero finalmente la incertidumbre de que si metes cuánta cantidad de agua y perforas la membrana pues siempre te va a quedar esa cuestión ese cuestionamiento entonces lo que se dice es que obviamente la membrana por presión de estos fluidos o en el momento de los osteotomos van a generar que se vaya condensando el propio hueso y que no haya la necesidad ni siquiera de colocar injerto porque en el momento en que tú decides colocar injerto a lo mejor ya no te da la altura adecuada porque el implante ya no baja me explicó entonces el injerto puede funcionar como un tope que no te permita que entre adecuadamente el implante y entonces tú quieres elevar más y ahí es donde puedes perforar la membrana sin uso ¿ok? la técnica quirúrgica para el tipo 3 está indicado bueno cuando ya existe menos de 5 a 10 milímetros del hueso en sentido vertical pero si hay suficiente grosor ¿ok? entonces esto puedo colocar lo que es el implante en el mismo momento pero tengo que hacer previamente una elevación de la membrana sinusal a través de la ventana lateral que sería la técnica de tatu esto me va a permitir obviamente tener un mejor accesibilidad y visibilidad en lo que yo estoy haciendo esta ventana lateral va a depender como ya lo dijimos al inicio donde se vaya a rehabilitar es muy importante diseñar el colgajo diseñar la ventana en donde se va a colocar un implante ¿sí? me explico y lo repito porque muchas veces es muy fácil decir eleva el seno maxilar te mando a mi paciente lo elevas hasta la zona del tercer molar es una zona donde no vas a colocar un implante a lo mejor este paciente está pronosticado para prótesis arco reducido o arco corto que es hasta el primer molar no tiene caso elevar hasta el segundo molar ni siquiera entonces previo a esta elevación sí es importante tener la visión protésica de cómo voy a rehabilitar a mi paciente para entonces diseñar bien mi colgajo y diseñar bien mi ventana esta ventana bueno puede ser una ventana de la forma que yo quiera es muy importante que utilicemos al final siempre una membrana antes nosotros como cirujanos bueno no no se hacía esto de colocar una membrana de colágeno pero si se ha demostrado que en el momento en el que puedes entrar o quieres reentrar al seno maxilar y no pusiste esa membrana obviamente es mucho más difícil la disección de los colgajos por la fibrosis que se ha generado entre la ventana y el periósteo entonces es muy importante que sí coloquemos una membrana ok entonces se puede hacer la membrana sinusal con lo que quieran nosotros normalmente lo hacemos con una fresa de bola de diamante de baja velocidad eso sí es muy importante que sea de baja velocidad para tú tener el control de dónde estás haciendo las perforaciones pero lo puedes hacer con la maravillosidad de lo que es un piezoeléctrico que obviamente sí te tardas un poquito más pero es increíble el manejo porque te permite una irrigación simultánea y obviamente con ello también una visibilidad muchísimo mejor los piezoeléctricos tienen este instrumento que es con el que tú a través de obviamente las micro vibraciones que da este piezoeléctrico puedes ir elevando esta ventanita y te puede quedar lo que es la cortical como un el nuevo piso de la membrana o del seno máximo ¿ok? si no logras obtener esta cortical porque depende de la anatomía del paciente no te preocupes tanto lo más importante es que no se perfore la membrana ¿ok? porque muchas veces esta vena simplemente se retira o en el momento en que estás haciendo la osteotomía se va junto con la osteotomía entonces no no pasa tampoco nada ¿ok? por ejemplo esta paciente es una paciente que se le van a colocar implantes en ese sector pero vean el colapso que tiene en sentido antero-posterior vestíbulo-palatino es un colapso que se ha generado porque ella usa una prótesis palplast que genera obviamente perdón por la marca una prótesis removible que le genera ahí presión en la zona y obviamente ha generado un colapso porque también tiene ya muchos años que perdió esos días entonces se decide hacer la elevación de la membrana sinusal como ven ahí tuvimos una complicación que es una perforación digo a todos absolutamente a todos nos pasa lo importante es saber resolverlo ¿qué hicimos? seguimos elevando por la parte más inferior aquí lo más importante en la técnica es que tu cureta o tu cucharilla o tu cureta de elevación sinusal esté bien pegada en el piso y tú sientas el hueso en el momento en que estás despegando esa membrana entonces aquí yo tuve la fortuna de tener esa perforación en la parte más apical o la parte más superior la parte del piso estaba intacta entonces yo seguí elevando elevando y obviamente como alternativa pues tengo que poner una membrana en este caso se utilizó titil que es de fibrina este me permite también un sellado en las heridas y lo más importante que yo tenga el manejo adecuado del injerto se hace como una masilla que me permite transportar el injerto de forma adecuada lo que ven en la imagen superior izquierda de su pantalla es sumamente importante porque a veces obviamos este paso y cuando ya intento reposicionar mi colgajo con todo ese aumento de reborde en sentido horizontal que hice con mi membrana con mis tachuelas no me da el tejido blando no me da el tejido blando y esto puede llevar a consecuencias muy importantes como de licencia de la herida una licencia de la herida es que se abran los puntos y se eche todo a perder entonces es muy importante que antes de colocar la membrana antes de colocar el injerto yo vea que mi tejido blando que mi colgajo la reposición de este colgajo sea sin tensión que me permita cubrir perfectamente todo lo que estoy yo regenerando de tal forma que no obviamente si yo estoy haciendo la reposición del colgajo y veo que no me da o estoy a mucha tensión tengo que hacer mi maniobra de regman que es rayar el periósteo llámese de forma coloquial para poder tener una mejor elasticidad de ese tejido blando y que cubra perfectamente lo que yo quiero ¿de acuerdo? entonces este es un paso sumamente importante y por eso lo puse ahí y ahora sí ya sé que mi tejido blando me da lo reflejo para poder tener una mejor accesibilidad coloco mi membrana coloco mi tejido mi injerto y ahora sí voy a suturar ¿ok? esta sutura es muy importante para tener obviamente pues la cobertura de todo lo que yo hice ¿ok? que no haya una decencia que no haya obviamente algún problema en el posoperatorio inmediato ¿por qué? porque eso sí puede generar que todo lo que invirtió mi paciente porque es una inversión para su boca todo eso que invirtió y yo mi tiempo y mi cirugía ya no funciona ¿ok? muy bien este es el caso de la paciente en el cual bueno vean el colapso se ganó bastante en la parte sobre todo en la parte anterior en la zona del canino en la parte posterior ahí ella me decía que no se le habían que no había decencia de la herida cabe mencionar que esta paciente es odontóloga que no había decencia de la herida pero que sí había como una cicatrización más entorpecida en la parte posterior como se ve ahí en la zona del molar entonces ahí tuvimos a lo mejor de un punto que se haya que se haya disentado esa zona de la herida sin embargo no se expuso la membrana no tuvimos infección entonces vamos vamos muy bien ¿ok? ahora esta técnica de la elevación de la ventana lateral a través de la ventana lateral puede o no colocarse los implantes en la misma cirugía o en la de forma diferida ¿cuáles son las consideraciones que yo debo de tener? si puedo colocar el implante inmediato es porque obviamente tengo una altura del reborde residual de 5 milímetros si yo no tengo esta altura de 5 milímetros pues yo no voy a poder colocar un implante porque no voy a tener en donde se va a anclar las cuerdas no van a tener en donde anclarse ¿ok? tengo que pensar en un grosor más de 6 milímetros también para poder tener una buena estabilidad posteriormente una buena emergencia de este implante obviamente se puede colocar el implante si tengo una calidad o sea pues como es el sector posterior es de 3 o menor ojalá se pudiera tener menos ¿no? la de 2 que es la ideal que no haya ninguna patología sinusal ninguna historia de una patología recurrente de mi paciente no contraindicaciones relativas como obviamente es la parte sistémica de mi paciente y sobre todo la prótesis también ¿no? es muy importante que muchos pacientes no quieren quedarse sin su prótesis yo la verdad trato de convencerlos siempre de que después de que hago una elevación de la membrana sinusal que no tengan nada digo finalmente han estado con unas prótesis mal adaptadas o sin prótesis y ahora si quieren un removible lo ideal es que no tengan nada que esté lastimando el tejido blando que si usan algo que solamente sea para sonreír por ejemplo si se ve en la zona de premolares pero de preferencia que no tengan nada que pueda estar lastimando en ese momento lo que yo hice ¿no? sobre todo si también al mismo momento hice un aumento en sentido horizontal ¿ok? entonces para diferirlo es definitivamente que no tengo la altura adecuada no tengo el grosor la calidad ósea es muy poca a lo mejor tuvo patologías sinusitis crónica entonces definitivamente en esos casos se difiere la colocación del implante y esto pues se le explica al paciente previamente en la técnica quirúrgica clase 4 o tipo 4 es la que ya quedan menos de 5 milímetros en lo que es la cresta residual y el piso del seno maxilar aquí definitivamente no va a ser viable colocar en los implantes ni siquiera en los momentos de diferido ¿no? vamos a tener que esperar primero generar una buena altura un buen grosor una calidad y cantidad de hueso necesarias para poder después insertar el implante entonces ya tenemos menos de 5 milímetros de distancia entre lo que es el reborde residual y el piso entonces aquí definitivamente no es lo ideal porque no hay hueso receptor que actúe como un lecho vascular ¿no? para lo que es la colocación de mi injerto ¿cuáles son las alternativas? pues aquí ya de plano si el paciente no tiene nada de altura en la zona posterior pues tenemos otras alternativas actuales también que acortan tiempos que serían los implantes sigomáticos ¿no? si el paciente por supuesto que este es tema aparte pero es una alternativa ya que se tiene cuando el paciente ya no tiene esa ni disponibilidad vaya porque hay pacientes que ya han pasado por tantos procedimientos quirúrgicos de elevaciones de aumentos de fracasos que ya no quieren saber absolutamente nada más de una cirugía en el sillón dental y prefieren irse al quirófano porque esta cirugía se lleva a cabo ya en quirófano para la rehabilitación total de un arcana ¿ok? Indicaciones posoperatorias importantísimos importantísimas las indicaciones posoperatorias para mi paciente no se suena en la nariz y tal cual se las ponen así en su hojita de indicaciones posoperatorias específicas para seno maxilar y se las entregan por escrito y que les firme por escrito que las recibió ¿por qué? porque ¡ay! no me dijo que no podía inflar globos y fue la fiesta de mi hijo y tuve que apoyar ahí pero sentí que algo reventó pues sí ¿no? entonces vamos a decirles no se suena en la nariz por eso también se dan medicamentos para disminuir la secreción del moco como es la oximetasolina que viene en algunos componentes como el afrin o bien loratadina algunos antihistamínicos que me permitan disminuir la secreción del moco para que el paciente no tenga la necesidad de estar sesonando ¿ok? que no fume es algo que vamos a pelear mucho con el paciente pero lo tenemos que poner en las indicaciones posoperatorias no nos van a hacer caso los pacientes que fuman que tienen ese vicio esa pues ¿qué es? ¿cómo se dice? bueno ese hábito ese mal hábito que llevan ya más de bueno más de 15 años fumando no lo van a dejar aunque a veces hay pacientes que dicen no si estoy consciente que tengo que por lo menos tres días no fumar bueno ok está bien pero si fuma también ya saben las consecuencias ¿no? obviamente afecta mucho la cicatrización tanto de tejidos blandos como de tejidos duros no inflar globos les comento esto porque a mí me pasó con una paciente no bucear suena loco que un paciente después de una cirugía lo haga pero créanme hay pacientes que dicen bueno me siento tan bien me voy a bucear obviamente el cambio de presión incluso en el viaje del avión también el cambio de presión en la altura y todo puede provocar que haya dolor más inflamación o incluso que si hubo una perforación pues obviamente que haya la complicación mayor de la perforación de la membrana no tomar cosas con popote porque la succión genera que haya sangrado no levantar el labio hay pacientes que les da mucha curiosidad ver qué es lo que le hicieron y si tú tuviste un problema en el momento de traccionar tu colgajo desplazado obviamente si el paciente se está levantando todo el momento el labio puede provocar que haya adhesencia de la herida ok si tiene que estornudar especificarle que lo haga con la boca abierta que no se vea muy nice en el estornudar suavemente no que lo haga con la boca abierta para que todo el aire que se iba a ir a la nariz salga de la boca o que evite el estornudo siempre hay una técnica de presionarse lo que es en la espina nasal muy fuerte o que alguien te diga salud y ya no estornudas eso es seguro tomar los medicamentos tal cual ¿qué medicamentos? ya hablamos medicamentos específicos para estos agentes micobacterianos que pueden estar presentes son medicamentos que pueden ser quinolonas ciprofloxacino levofloxacino amoxicilina con ácido clavulánico clindamicina incluso para los alérgicos a la a la penicilina y obviamente tomar los medicamentos también de analgésicos yo a mis pacientes que trato paraceno maxilar si les doy dosis única de dexametasona posoperatorio inmediato intramuscular 16 miligramos de dexametasona son dos ámpulas de dexametasona porque la dexametasona viene en una ámpula de 8 miligramos en 2 mililitros entonces le indico que sean dos ámpulas dosis única intramuscular en el posoperatorio inmediato siempre y cuando no sea alérgico mi paciente de analgésicos yo los manejo con ibuprofeno combinado con metamisol combinado con paracetamol y si veo que son pacientes con un umbral del dolor muy bajo si les puedo prescribir el quetorolaco sublingual o tabletas de 10 miligramos cada 8 cada 6 cada 12 dosis respuesta que no sean menos de cada 4 horas ok es importante mencionarle a los pacientes que va a tener la presencia de gránulos en la boca ok porque porque los pacientes se asustan y creen que el injerto se está perdiendo doctora es que ya se está perdiendo el injerto porque ayer expulsé 3 granos 3 partículas pequeñas no 3 gránulos bueno no tranquila obviamente es lo que puede quedar ahí en el excedente en el momento de la cirugía pero si es importante que reporten si esos gránulos salen por la vía nasal que está pasando ahí ya hay una comunicación entonces que en las micropartículas del injerto están volando a través del seno maxilar pasan el ostium y salen a través de la nariz o peor si hay alguna indicación de que hay dolor o salida de sangre por vía nasal perdón voy a tomar agua oye Daya vas muy bien te mando muchos saludos hay hay muchas cosas que ya han preguntado que que ya contestaste ok este ¿cuál sería la mayor complicación de alguna perforación de la membrana? este y otra pregunta que que nos hablaba es de cuál es la opinión que que utilizan los expansores para elevación de la membrana sinusal para colocación de un implante ¿cuál es qué? perdón ¿cuál es la opinión de cuál es la opinión que le merece la utilización de expansores para elevación de membrana sinusal pero es que una cosa son los expansores para aumentar el sentido de grosor de la de la cortical y otra cosa son los osteotomos que se ocupan para hacer la vía transcrestal pues ya lo comenté también a mí la verdad hablar de osteotomos para una vía transcrestal no es mi kit pero si lo tengo que hacer y está indicado por supuesto que lo hago obviamente hay que tener los instrumentos adecuados y para expansores de la cortical sí se puede hacer si tenemos el grosor suficiente podemos hacer algo que se llama rich split que también es el aumento el corte de la cresta para obviamente hacer ya en ese mismo momento la utilización de los expansores ok y de las complicaciones allá vamos ya vamos con la última parte que son obviamente las complicaciones que ya hemos mencionado algunas pero para puntualizarlas mucho más de licencia local obviamente de la herida esto es algo que puede pasar muy a menudo son muchas de las razones por las que puede pasar es multifactorial entonces tampoco nos sintamos muy mal cuando esto sucede sin embargo si nuestro aporte más importante es lo que dije al inicio necesitamos tener una reposición del colgajo sin tensión para que no vayamos a en el momento en que el paciente por curiosidad ya saben que lo prohibido es lo deseado entonces si tú le dices al paciente no se levante el labio porque no me dejará levantar el labio y por supuesto que va y se lo levanta entonces yo me tengo que anticipar a esas cuestiones de que mi paciente puede hacer eso entonces mi colgajo debe de estar libre de tensión ok ahora también la anestesia en la parte palatina puede generar pues obviamente siempre genera una isquemia entonces no tengo que exagerar en la parte de la anestesia en la parte palatina porque si puedo provocar que disminuya la irrigación en esa zona y obviamente provocar que también no se dé adecuadamente la cicatrización ok las perforaciones de la membrana como ya dijimos es la complicación más común que se da durante el procedimiento de la elevación de la misma ¿cuáles son las causas? igual multifactorial en el momento de la osteotomía si por anatomía tengo una delgadez en la pared lateral de mi seno maxilar incluso hay ocasiones en las que ya se trasluce de inmediato en el momento en que yo levanto el colgajo digo aquí está ya la encontré ahora hay que ser muy cuidadoso en el momento de estar haciendo la ventana para no perforarlo ok velocidades muy bajas es lo que les puedo recomendar fresas bien cortantes que sean fresas de bola de carburo de diamante que estén nuevas que no las no las esterilicen en autoclave porque obviamente eso les disminuye el filo háganlo con químicos para esterilizarlas y obviamente lo ideal es utilizar una nueva por cada paciente ok entonces se debe a la osteotomía estas causas de la perforación en la fractura de la ventana lo que les comentaba es muy padre cuando tú levantas la ventanita y te queda el piso del seno maxilar no siempre sucede así en el momento en que tú ves que se va a desprender dices ya está lista para desprenderla la quitas y ahí justo estaba una inserción muy fuerte con la cortical y se puede dar la perforación ok otra causa es en el momento en que estoy elevando la membrana siempre yo les digo a mis residentes trátenlo como bueno no no lo puedo decir en público pero es muy importante manejen esta membrana de una forma muy delicada muy sutil con amor para que todos me entiendan y obviamente ahí su cureta sus dedos por eso los endodoncistas mis respetos son sus ojos ahí tú tienes la sensibilidad en esas manos de estar elevando esa membrana que es tan fina y que es tan fácil y friable para romperse otra cuestión para que se pueda perforar la membrana las presencias de los septos esto la única forma que lo vamos a ver es con una tomografía se puede visualizar con las panorámicas pero yo lo voy a corroborar con una tomografía si yo excedo el llenado de este seno maxilar por eso tengo mis dimensiones tridimensionales en profundidad grosor altura para poder determinar cuánto voy a colocar en la zona donde quiero elevar para no también excederme porque en ese momento en que estoy compactando el hueso se puede perforar la membrana las irregularidades del piso que es súper importante porque recuerden que están como las indentaciones de las raíces hay senos maxilares que están bien marcados en donde está todavía el hueso en el momento en que yo estoy generando la disección es muy fácil que se pueda perforar tejito cicatrizal cuando ya son reentradas de seno maxilar siempre si no colocamos una membrana de colágeno que separe el tejido blando de la membrana puede provocar que haya este tejido cicatrizal que sea tan difícil de disecar que esté incluso fusionada con la membrana y desde ahí ya tengo mi perforación y obviamente el bajo nivel del hueso residual que eso es súper importante a más más cercana el piso de seno maxilar en el reborde pues es más fácil que yo lo pueda perforar porque está perfectamente adherido en toda la totalidad del piso alveolar ¿ok? ¿qué voy a hacer? bueno obviamente se habla de que si son menos de 3 milímetros o menos de 5 milímetros ¿qué es lo que voy a hacer? voy a colocar una membrana se habla de que si son menos de 2 milímetros por sí solas por el coágulo por mi máquina perfecta que es el cuerpo lo puede sellar a mí siempre que encuentro una perforación no la voy a medir es imposible medirla pero si yo ya vi que se perforó siempre siempre pongo una membrana de colágeno ¿ok? o puedo poner incluso una membrana de plasma rico en fósiles de crecimiento que también me ayuda y con eso ya puedo continuar colocando el injerto complicaciones como hemorragias obviamente esto va a dificultar muchísimo la continuidad del tratamiento porque si hay una hemorragia ya no veo o sea no veo absolutamente nada lo cual pues comienza a estresarme y a lo mejor quiero acabar más rápido y habrá complicación tras complicación que puede ser una perforación también ¿no? entonces es muy importante que los pacientes jóvenes pues obviamente tienen una agregación todavía mucho mayor y aquí lo que hay que hacer si es una hemorragia profusa termina el procedimiento se difiere y si es una hemorragia que no se cohibe con el tiempo de coagulación normal que son hasta 10 minutos me espero y empaqueto el seno maxilar ¿no? que es empaquetarlo colocar gasas ahí hasta que se cohibe el sangrado o si encuentro la vía de salida la ubicación perfecta de mi hemorragia y es en el hueso entonces puedo colocar lo que es será para hueso y si es específicamente en el tejido blando o ya cerca de la membrana pues ahí tratar de pinzar el vaso que es súper complicado ¿no? finalmente una hemorragia sí va a llevarme a yo creo suspender el tratamiento si no cesa en ese momento la hemorragia ¿ok? lo que pasa aquí es que bueno tenemos un plexo que es el plexo de Keiselbach que también irriga en la parte nasal epistaxis estas epistaxis nasales son furiosas y la verdad es bien difícil de controlarlas entonces por eso es muy importante empaquetar incluso hasta por vía nasal con puntas nasales empaquetarlo y mantenerlo ahí al paciente hasta que obviamente se cohibe la hemorragia aquí el tratamiento a resolver más importante ya no es si voy a rellenar el seno maxilar es obviamente evitar que haya una complicación mayor por la hemorragia ¿ok? ¿cómo lo puedo evitar? yo sé que la anastomosis de estas arterias está más o menos a 16 o 19 milímetros por arriba del reborde residual entonces mi osteotomía la tengo que hacer más abajo tratar de que sea en unos 14 milímetros ahí voy a evitarme a lo mejor estas arterias pero definitivamente las arterias que están dentro que irrigan la membrana de Schneider pues ya es otro rollo entonces también ahí tengo que ser muy cuidadosa si la veo tratar de reflejarla siendo muy cuidadosa en el momento en que estoy elevando la membrana ¿ok? otra complicación que se puede presentar que es muy bajo también el porcentaje pero sí llega a darse sobre todo en pacientes con sinusitis crónicas la sinusitis maxilar ¿no? postoperatoria esta pues es bien sabido que la membrana de Schneider es maravillosamente adaptable a ciertos cambios ¿no? cuando nosotros por ejemplo descendemos al maxilar para hacer un retroceso o impactación o extrusión del maxilar pues no la llevamos ¿no? incluso también los implantes sigomáticos nosotros no la llevamos y en el momento que reposicionamos el maxilar pues tiende a regenerarse nuevamente la fisiología normal siempre y cuando no haya algo que interponga esta fisiología ¿no? en este caso lo que podría interponer pues es el injerto si yo tengo una perforación y continúe llenando con el injerto y se tapa el ostium ahí voy a tener ya la complicación mayor porque cambia la fisiología sinusal se estanca el moco y se genera entonces lo que es las sinusitis fístulas orontrales son complicaciones ya más severas que si se dan en el momento en que les comento no hay una planeación adecuada entonces nos mandan al paciente y vamos a hacer una elevación bueno de toda la zona posterior y se genera una fístula la fístula es la complicación de una comunicación orontral yo tengo una comunicación orontral que es la comunicación entre las dos cavidades cavidad oral y cavidad nasal si pasan más de dos semanas entre estas dos cavidades se va a formar epitelio nada lo va a poder cerrar más que una técnica quirúrgica en donde haya haga yo la fistulectomía y después cierre esta cavidad nasal y esta cavidad antral o cavidad del seno maxi y la cavidad oral tengo que sellar las dos cavidades para permitir que obviamente no se abra nuevamente pero si se dan casos de que haya fístulas en el cual el paciente cuál es la característica más importante dos semanas después hace enjuagues y se va el agua a la nariz y lo de la nariz se va a la boca eso ya es obviamente que hay una complicación mayor ¿de acuerdo? por último vamos a revisar este artículo que es un artículo ya bastante viejito pero me gusta mucho porque habla de complicaciones que se pueden presentar relacionados con los hallazgos anatómicos propios del seno maxilar vean es obviamente se hizo un estudio prospectivo de 100 pacientes el mismo cirujano realizó la técnica de tatum para ver los hallazgos anatómicos desde aquí lo que les comentaba tú reflejas el colgajo y te puedes tener dos panoramas de inmediato se trasluce la membrana sinusal por la delgadez que tiene esta pared lateral o tienes que estar fresando y fresando y fresando porque tienes una cortical muy grande muy gruesa la convexidad que tiene esta pared lateral también es importante en el manejo en el momento en que tú estás haciendo la osteotomía porque puede haber ahí directamente la conexión de la membrana de Schneider y obviamente la perforación obviamente cómo esté el seno maxilar en anchor en la parte obviamente grosor todo ese espacio que yo tengo vean la imagen tomográfica está muy compacta esa anatomía del paciente y eso obviamente va a generar también dificultades en el momento de la elevación o al contrario senos muy amplios presencia de septos vean esto estos septos no los podemos ver nunca en la tomografía y esto va a generar dificultad para poder estar elevando la membrana que tengo que hacer aquí lo resuelvo haciendo dos ventanas me libro el septum y hago dos ventanas para poder obviamente elevarlo y en el mismo momento a veces el septum es tan delgado que se puede también ir en el momento de la osteotomía ¿ok? vean estas imágenes tan bonitas son obviamente imágenes en cadáver en donde se observan perfectamente los septums que se pueden presentar en el momento en que yo estoy haciendo la elevación de la membrana otra lo que ya habíamos mencionado las hallazgos anatómicos que encontraron aquí es obviamente la configuración anatómica radicular que eso dificulta por supuesto en el momento en que yo estoy haciendo la elevación ¿ok? como conclusiones a mí me gusta dar conclusiones con imágenes para que podamos como dar como puntos importantes de todo esto lo que es la elevación de seno maxilar y concluimos que es un tratamiento predecible totalmente predecible si yo sigo un protocolo específico ya lo comentamos ¿no? ¿qué tengo que valorar? condiciones sistémicas del paciente que me va a determinar indicaciones y contraindicaciones la fisiología sinusal si yo tengo patologías sinusales no puedo dar luz verde para continuar necesito una interconsulta con el otorrin ¿ok? reborde residual ya lo vimos si yo tengo el reborde residual esto va a dictaminar si puedo colocar o no el implante ¿qué instrumental voy a ocupar? ¿qué material voy a ocupar? ¿qué obviamente técnica voy a realizar somers o ventana lateral de tatum? ¿ok? todo esto valorar el reborde residual me dan muchos panoramas ¿ok? el grosor si yo no tengo una distancia vestíbulo paratina adecuada y solo me dedico a elevar el seno maxilar no va a servir de nada porque voy a someter a mi paciente a lo mejor a otra cirugía para generar el aumento de reborde cuando si las condiciones me dan en ese mismo momento puedo hacer aumento de reborde en sentido horizontal también ¿de qué dependo? del tejido blanco también ¿no? espacio interoclusal esto es muy importante y hablo de otra interconsulta ¿con quién? con el protesista ¿ok? el antagonista es el que dirige también la orquesta de esto ¿por qué? porque es muy importante saber contra qué va a antagonizar mi implante futuro que voy a colocar ¿no? y unos van a decir bueno pero si ahorita estoy elevando el seno ¿qué tiene que ver eso? si todavía no sé cómo voy a rehabilitar error tú no puedes hacer una elevación de la membrana sinusal si no tienes una planeación protésica ¿ok? eso es sumamente importante instrumentos adecuados ¿no? si no tengo los instrumentos adecuados si lo quiero hacer todo con una cucharilla de Lucas por supuesto que me voy a ver limitada a hacer este tipo de procedimientos ¿ok? puedo hacer esto que es formar el nuevo piso y con ello también colocar el implante es como lo ideal pero si no sucede también puedo colocar el implante si no tengo esa cortical que proteja ¿no? obviamente tengo que en el momento de estar insertando el implante reflejar mi membrana con un instrumento romo que no lo lastime para evitar una perforación pero también se puede colocar el implante en estas condiciones la forma de la ventana la que quieran hagan un corazón hagan lo que quieran pero siempre y cuando sea en la en la zona donde se va a rehabilitar el implante en un futuro ¿ok? eso es lo más importante porque si no no tiene caso hacerlo podemos incluso obviamente evitar en cierta forma pues gastos ¿no? reducir costos en el material o en el biomaterial que voy a utilizar no es lo mismo elevar un seno desde el premolar hasta el tercer molar a solamente limitarme a la zona donde voy a colocar los implantes y por eso insiste a tanto en lo que es el encerado fisiológico muy importante que el protesista esté conmigo para poder determinar o si yo lo sé hacer por supuesto también ¿no? que yo haga un encerado fisiológico en donde determine qué zonas voy a colocar el implante ¿ok? para poder elevar específicamente y tener hueso de calidad con la elevación de la membrana sinusal el implante también fue un tema importante hay diferentes diseños y superficies de implantes que ya tenemos casas comerciales muchísimas y aquí lo que necesito es un implante adecuado para densidades óseas de 3 y de 4 que me permitan compactar el hueso en el momento en que está entrando el implante y tener una estabilidad primaria adecuada injertos la pregunta pero entonces ¿qué injerto pongo? el que quieran lo que quieran ha habido metanálisis estudios muy importantes en donde no se determina específicamente la evidencia entre que sea mejor el autólogo entre que sea mejor el injerto alo injerto geno injerto lo que yo hago bueno si el paciente tiene la lana suficiente pongan hasta infus que son proteínas morfogenéticas utilicen el hueso que ustedes quieran eso sí no olviden siempre la membrana siempre siempre tener una membrana por si se perfora la membrana de Schneider y para cubrir si yo voy a hacer aumento de reborde o si no hago aumento de reborde simplemente para proteger y que no se invagine el tejido de mi colgajo en la ventana ok me encanta a mí en lo personal siempre utilizar factores de fibrina o plasma rico en factores de crecimiento porque vean lo agarro literal con pincitas y es súper práctico llevar ese injerto hacia el seno maxilar ¿por qué? porque obviamente en esa distancia si yo tengo las partículas que no están compactas como una masilla pues obviamente puedo perder material y es más tardado el estar colocando el implante el injerto perdón dentro de la membrana en la elevación que hice pero ya es gusto de cada quien a mí me gusta mucho colocar con plasma rico con factores de crecimiento en fibrina plasma rico plaquetas el que quieran pero que genere como esa masilla que ayude a compactar mejor el hueso y ¿qué es lo que quiero con el injerto? por eso les digo pongan lo que quieran porque de acuerdo a los mecanismos biológicos de los injertos todos los injertos tienen la particularidad de inducir de manera natural el hueso ¿no? además estamos en una cavidad que contiene que lo va a contener ¿sale? sería un defecto no crítico porque hay algo que lo contenga pero que necesito obviamente osteogénesis osteoinducción y osteoconducción por eso el gol de estándar siempre ha sido el hueso autólogo porque él es el que me da estas propiedades sin embargo ¿qué pasa ahora? necesito una trilogía de la regeneración necesito células necesito señalizadores necesito una matriz y esto solamente me lo va a dar una combinación de injertos aloinjertos que son osteoinductivos genoinjertos que son osteoconductores y las células me las va a dar la propia sangre del paciente en un plasma rico en plaquetas el mismo lecho quirúrgico o hueso autólogo por eso les digo pongan lo que quieran combinen lo que quieran y pueda el paciente ¿no? porque lamentablemente también los biomateriales entre más yo quiero poner aquí que esto porque la otra Dayanira dijo que entre más ponga es mejor dependerá mucho de la economía por supuesto del paciente y de los planes que tú tengas de la rehabilitación ¿ok? listo ya terminé perfecto pues Dayan pues la verdad es que muchísimas gracias estamos muy contentos si me puedes poner a mí ahora como en los puntitos de mi imagen si me puedes poner como organizador pues estamos muy contentos mucha gente muchas preguntas ¿dónde te pueden localizar? ¿dónde te pueden seguir en Instagram? ¿dónde? 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 me están preguntando a ver soy arroba espérame ¿sigo compartiendo mi pantalla? no vayan a ver a ver voy yo voy yo voy yo ¿ya estás? es que iba a poner mi correo electrónico y mis teléfonos pero ya me perdí aquí estoy no vas vas se está viendo lo que tú pones ponlo ponlo para que te pongan a robar me gusta siempre terminar a mí con esta frase que la van a ver siempre en mis presentaciones que la lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo tenemos que estudiar siempre tenemos que leer siempre yo como profesora y tú no vas a dejar mentir Carlos no hay mejor manera de enseñar de aprender que enseñar y de enseñar que aprender entonces siempre es una educación constante lo que tenemos que hacer ahí está mi correo electrónico y mi teléfono a través de whatsapp si lo quieren hacer y en facebook estoy todo mi nombre todo mi trabalenguas completo Dayanira Lorelay Hernández Nava y estoy en twitter como arroba conf Dayanira que es con mayúsculas la abreviatura de cirugía oral maxilofacial Dayanira listo Carlitos muchas gracias muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos gracias a todas las personas que se conectaron pues ya saben dónde pueden hacerle preguntas directamente a la doctora Daya Daya pues esta es tu casa PMX Academy que sea la primera de muchas muchas gracias eres un gran ejemplo porque hay pocas mujeres cirujanos maxilofaciales que están haciendo la labor que tú haces saludos a todas las mujeres cirujanos maxilofaciales tenemos grandes amigas en común y otras que no son tan amigas pero les mandamos un gran saludo y bueno pues orgullosamente una Daya gracias por todo esta es tu casa y seguramente seguiremos seguiremos en contacto muchísimas gracias y saludos a todos gracias hasta luego saludos cuídense mucho nos vemos mañana mañana tenemos invitado internacional tenemos invitado internacional doctor Eirik Salsen de Oslo Noruega va a estar hablando acerca de efectos efectos estéticos en la colocación de implantes en el segmento anterior nos vemos mañana mañana la plática es en inglés cuídense mucho saludos Daya bye saludos a todos chao bye